No me sepa que no se olvide de la vida Quisiera pensar con ti Por ti en los pedazos Es lo que quiero, pero por ti en los brazos Quisiera pensar con ti Por ti en los pedazos Es lo que quiero, pero por ti en los brazos Quisiera pensar con ti Quisiera pensar con ti En casa de su vida Quisiera pensar con ti Por ti en los brazos Es lo que quiero, pero por ti en los brazos Por ti en los brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!